¿Se escucha bien? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Está bien el audio? ¿Está bien todo? Al menos acá se escucha bien. Perfecto. ¿En qué estaba antes de entrar a este live? Imagino que ya está en campaña. No. Estaba visitando a unos vecinos, estuve en un par de actividades con vecinos en una agrupación de vecinos de adultos mayores. Y después fuimos a ver a la señora María, una señora que, de acuerdo acá, en alguna escuadra más allá, que cumplía 100 años. Así que le mando nuevamente un gran abrazo a la señora María y a toda su familia. ¿Le gustaría vivir 100 años? A mí me daría una lata enorme. No, no, tampoco me gustaría. Yo creo que 70, 80 para mí está bien. Sí, yo creo que con 80 estoy. Pero bueno, candidato, a ver, su comuna está en el centro de la polémica hace un par de meses, el alcalde Jado está preso. No tengo claro si ya buscaron reemplazando o no, pero creo que la fecha ya llegó a su límite. ¿Cómo ve usted la campaña que perciben los vecinos en la situación que está enfrentando el alcalde Jadoe? Mire, los vecinos están bastante decepcionados de esta administración. Yo creo que con razón. porque ha sido una administración que prometió mucho y la verdad cumplió bastante poco respecto de todas las promesas y de toda la ilusión que levantó en esta comuna. Han habido, por cierto, algunas cosas y eso yo quiero señalarlo. Bueno, no solo a ti, sino a todos los que nos están viendo. Han habido algunas cosas, por ejemplo, incluso la misma farmacia como servicio municipal. Yo creo que es un servicio que hay que rescatar. De hecho, te lo digo así tan de primera porque a veces hacen correr rumores como que uno va a eliminar todos los servicios. Yo creo que eso es una semana de la política y en particular a mí yo lo he dicho muchas veces. O sea, las cosas buenas se quedan. Acá el trabajo que hay que hacer es mejorar esos mismos servicios y obviamente que sean en el marco un marco transparente y sin corrupción. Vamos. Para dejarlo en claro, en la eventualidad que usted salga electo alcalde de Recoleta, ¿usted mantendría la farmacia popular de Recoleta? Yo mantendría la farmacia municipal, los servicios de las ópticas también es bien recibido por buena parte de la ciudadanía y todos los servicios la verdad que ofrezcan alguna ayuda, algún empujoncito para las familias más que digamos que les cuente llegar a fin de mes. Todo eso sí o sí van a seguir y van a ser mejorados, de hecho. Vamos ahora a otro proyecto emblemático del alcalde Jaue. la universidad popular, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ve ese proyecto? ¿Lo mantienen? ¿Lo reforman? ¿Lo sacan? Mira, este es un tema que yo he recibido información a favor y en contra. Yo creo que hay que evaluarlo. Estamos en ese proceso. así de buenas a primeras, me pareció que era un arma básicamente de proselitismo político y en ese sentido y usado de esa manera sin duda que es una cosa que no le sirve a la gente. De hecho, si uno ve en particular todos los cursos y los exponentes y a veces incluso podría darse ahí algunos actos de corrupción los cuales no tenemos toda la información por eso no hemos echado la denuncia, pero sin duda es algo que desde ese punto de vista no es beneficioso para la comuna. Sin embargo, yo creo que si somos capaces de darle un giro y potenciar, no sé, el tema de la capacitación laboral o algunas de talleres que beneficien a la comunidad, sin duda puede ser institucionalmente una buena herramienta, pero que dándole los giros y las modificaciones necesarias puede ser de gran utilidad. O sea, raya para la suma se mantendría la óptica, se mantendría la farmacia, pero la universidad abierta entraría en evaluación y modificación, digamos. Sí, es que mira, yo en esto soy súper pragmático, si hay algo que le sirva a la comunidad hay que seguir haciéndolo y mejorándolo y entregando la mejor calidad de los servicios posibles, ¿cachar? Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Por qué quieres ser alcalde de Recuentrán tanto? Porque es mi comuna, porque es la comuna donde vivo, es la comuna donde vivió 15 años, es la comuna que me ha visto desarrollada profesionalmente, familiarmente, amorosamente, de todo un poco y quiero que la comuna donde vive mi familia, mis amigos, sea una buena comuna donde vivo yo también, que sea una buena comuna, una comuna segura, una comuna donde el comercio crezca, una comuna donde podamos caminar tranquilos, donde las personas mayores no se tropiecen en, digamos, con veredas de mala calidad o que tengan buenos servicios de salud. Y eso yo creo que son cosas, por decirlo, sencillas y quizás no tan pomposas como para mostrarlas en la tele, pero sin duda son las áreas que pueden venir a transformar la calidad de vida de una persona y de una familia. Así que, desde ese punto de vista al menos, quizás el lema podría ser menos pomposidad, menos, menos, digamos, menos tema comunicacional y más acción y más acciones reales. Ok. Candidato, ya que nos menciona, vamos de lleno ya a temáticas propias de la comuna más allá de las obras realizadas por el alcalde de Jaldo y yo creo que eso ya lo tenemos claro con lo que usted ha dicho. Le voy a apuntar lo siguiente. Pues yo soy bueno para garretear y me encanta el carretear poder hablar de la vía nocturna tan característica de la recualeta. Mira, hay una serie de hechos, así como, si me das un par de minutitos para contarte un poco, mi programa de gobierno tiene tres ejes fundamentales, como para, hay una serie de direcciones y todo, pero lo he pensado en tres áreas. Primero, orden y seguridad en el más amplio sentido, el fortalecimiento comercial, económico y urbano de la comuna y el mejoramiento digamos en términos de eficiencia y de transparencia de los servicios públicos. Lo que tú me mencionas yo creo que aborda las tres de forma transversal, pero principalmente tiene que ver con el orden y la seguridad, es decir, que los espacios estén limpios, seguros, que la gente pueda ir a carretear, digamos, y pasarla bien tranquilo, porque ese es uno de los principales focos de por qué se ha perdido la vida nocturna en Bellavista. Y en segundo término porque las trabas muchas veces que están presentes en la municipalidad, en las cortapisas que le das a los empresarios, a los microempresarios, pequeños empresarios, hace que finalmente desistan. Desistan. Tú caminas por Pionono o por Ernesto Pinto de la Carrigue o por cualquier calle de patronato en el fondo tú ves, no sé, por lo menos el 25 o hasta el 50% de las propiedades de los locales vacíos. Y eso es algo que para una comuna que solía ser un centro comercial de textil, de ropa, el centro del carrete por Antonomaxe, digamos, la vega, que era un centro también de abastecimiento de frutas y verduras tradicional de toda la región metropolitana, que es todo el eje sur de la comuna, se haya visto evidentemente mermado y en estado crítico, yo diría, a esta altura. Dentro de las atribuciones que tiene un alcalde, ¿qué potenciaría usted en materia de seguridad y en cuánto dejaría el presupuesto considerando el gasto que tiene actualmente la administración en materia de seguridad? Mira, el aumento de eso sería drástico y sería drástico por dos motivos, porque es un tema evidentemente que es alarmante y para la gente de Recolieta y de todo Chile es fundamental, pero también y más importante sería el falto sería gigantesco porque cuando llega esta administración elimina seguridad ciudadana, elimina los servicios de seguridad que, claro, no suplen la tarea de carabineros y de las policías, pero que, de todas maneras, y lo vemos en todas las comunas de la región metropolitana, son un ayuda importante para la realización de las tareas de orden y de seguridad. Así que, por lo menos, hemos visto que el aumento durante el primer año debería ser sobre un 50% y de ahí irlo escalando, pero en términos, digamos, por lo menos de aquí a ocho años deberíamos triplicar. Estamos viendo igual las cifras porque quiero ser más serio en eso y estamos en todo el proceso de elaboración y, digamos, de definición de cada uno de los ítems y en términos presupuestarios también, así que no me atrevo a decirte una cifra exacta, pero sí o sí al menos se van a triplicar los recursos en relación a seguridad, los propios, los propios, pero además vamos a tener una agencia propia del municipio para postular de manera seria y podernos ganar una serie de recursos, tanto del gobierno regional como a nivel central. ¿Volverían bajo su administración la seguridad ciudadana? Sí, de todas maneras, de todas maneras. O sea, de todas maneras volveríamos, tenemos que llegar a un nivel similar a la de la región metropolitana en una primera instancia, digamos, los primeros dos años, pero posteriormente a eso estábamos trabajando en un centro de seguridad pionero, yo diría, a nivel nacional, estamos trabajando en una central de monitoreo que logre integrar, que esa es la principal falla de los centros de monitoreo a nivel metropolitano y a nivel de Chile, que logre integrar las cámaras de televigilancia, los GPS, los drones y los pórticos que digamos que de las patentes con la información comunal, por una parte, pero además que estén interconectados con las comunas de alrededor, porque muchas veces, claro, todo el que sabemos un poquito de delito y todo, yo, bueno, trabajé mucho tiempo en Gendarmería, soy un sociólogo dedicado a ese tema, hemos visto cómo el delito no se da en una comuna y no es que se mueva solo en una comuna, en una región metropolitana me refiero, entonces tenemos que sí o sí trabajar coordinadamente en este caso, al menos con Santiago, con Independencia, con Huechurada y con la zona oriente, porque yo lo diría como, no le hemos puesto nombre todavía, pero yo diría que sería el plan San Cristóbal, porque en el fondo el delito circula todo en el Cerro San Cristóbal, están todos conectados con las comunas, están todos conectados, o sea, de aquí a llegar 5 o 10 minutos después de llegar a Vitacura por la costanera 10, 15 minutos de llegar a las condes, entonces, por ejemplo, para un provo de vehículo es súper necesario que toda esa información esté interconectada y que lamentablemente hoy, a pesar que quienes nos escuchan crean que eso no es así, o sea, no es así, no tenemos la capacidad en nuestro país, más bien, perdón, no es que no tengamos la capacidad, está la capacidad, pero no está la voluntad para construir un centro de monitoreo a nivel metropolitano, y tampoco están las capacidades, digamos, de cada municipio que puedan hacerlo, entonces, sin duda nosotros, y eso lo hemos hablado con distintos postulantes de la alcaldía, entre ellos Mario Desbordes, por ejemplo, que sí o sí tenemos que trabajar coordinadamente para eso, la información es clave, pero la información es usada con inteligencia. ¿Qué tan mermada puede estar esa idea en consideración de quienes podrían salir alcalde en las comunas vecinas que no sean tal vez de su sector o que tenga choques ideológicos irreconciliables, por ejemplo, porque supongamos que sale usted electo y sale así Hasler reelecta, que es el Partido Comunista, y yo he visto su sector y también el Partido Republicano en pie de guerra mediática con ir así Hasler. Sí, mira, o sea, yo creo que hay que valorarlo en su momento, pero inclusive así ha planteado numerosas ocasiones durante esta campaña, antes no, pero ahora sí, que la seguridad es una prioridad para ellos y que han hecho mucho. Entonces, espero que en la eventualidad que saliera electa, cosa que espero que no pase, la verdad, pero pensemos que llegan al sillón edilicio de Santiago nuevamente, o que continúen él. Sí o sí hay que trabajar, o sea, estos son temas que van más allá del partido político o la sensibilidad ideológica que uno tiene y ella, al menos en los últimos días, ha dicho que es un tema prioritario para ella también. Candidato, una de las cosas que he conversado con vecinos de Recualete, también propietarios, tiene que ver con la calidad de las calles y las veredas. ¿Cuánta responsabilidad hay en la administración actual y qué haría usted a través de las atribuciones que tiene un alcalde? Esto para que no proponga ideas presidenciales para mejorar la calidad de las calles y las veredas de Recualete. Si tú has transitado por las calles de Recualete en los últimos años, meses. De día y de noche. y es difícil y no solo porque el Estado tiene que usar los carretes. Es muy difícil, es muy difícil, es complejo y yo creo que sin duda es un tema que tenemos que exajar, o sea, hay que abordar rápidamente. Desde ese punto de vista y o como con eso en perspectiva, tenemos dos estrategias, una a corto plazo y una a largo plazo. A corto plazo, sin duda, el municipio no tiene los recursos para, digamos, pavimentar todas las calles porque eso de hecho lo es Serviu, pero sí podemos en ese sentido bachar todas las calles y hasta los recursos para hacerlo. Acá hay, yo diría, una negligencia terrible de parte de esta administración respecto de eso. Se han hecho investigaciones, pagan una serie de estudios para ver lo que algún día van a hacer y crean mesas intersectoriales, pero finalmente es poco lo que hacen y eso a corto plazo sí o sí, o sea, los primeros meses ya vamos a atacar los hoyos y los eventos o las zonas lunares más bien. Los eventos, verdad. No, trate, en una zona lunar muchas de ellas o una cancha de golf, no sé, por ahí. Eso por una parte, pero la más importante es la de Servio y esa sin duda que tenemos que hacer un trabajo coordinado, espero yo, en el próximo gobierno. Difícil que este gobierno nos apoye el año en que estemos en, digamos, cruzados, pero sí o sí tenemos que transformar, sobre todo, por ejemplo, la calle Zapador está en un estado lamentable, lamentable. Hace poco, sí, y por el esfuerzo de todo el consejo municipal, logramos que se pavimentara toda la calle de Recoleta que estaba en un estado lamentable y por lo menos ahora teníamos todo la calle, la avenida Recoleta también, en un muy buen estado, así que eso, bueno, hay que reconocerle al municipio que sí hizo la gestión, pero quedan muchas calles, muchas avenidas por abarcar. ¿Cuáles serían las arterias de la comuna a las cuales usted le daría prioridad? O sea, te lo mencioné recién, la avenida Zapadores está en un estado totalmente lamentable, que por supuesto tiene efectos sobre los vehículos, pero también tiene muchos efectos sobre la salud de la gente. Mira, cuando uno camina, por ejemplo, por la feria de Zapadores o por el Persa, te das cuenta que muchos abuelitos se han caído porque como recorren la feria o como recorren el Persa para comprar sus cosas y de verdad está lleno de hoyo y es una cosa increíble, se caen y se rompen la rodilla y se rompen el brazo y tienen una serie de finalmente también gastos que tienen que incurrir y eso sin duda yo diría al menos para mí la calle prioritaria que tenemos que cambiar ojalá en el primer año. Candidato, la comuna Recoleta concentra un porcentaje considerable de personas migrantes, personas de otros países que viven ahí o trabajan ahí, pero actualmente Chile enfrenta una problemática también con bandas delictuales que provienen de otros países originalmente. ¿Cómo ve usted la relación entre la población chilena, digamos, y la población migrante? Porque se ha desarrollado también un sentimiento de xenofobia muchas veces injusto. ¿Cómo lo ve usted y qué haría para que haya una mejor convivencia, digamos? Si esto es una realidad. Sí, sí, mira, es una situación bien lamentable Recoleta siempre desde el tiempo sin memoria. Claro. Hace muchos años desde su génesis Recoleta ha sido una comuna que ha acogido a muchos migrantes. Por ejemplo, el mundo palestino, el mundo coreano, forman parte de la esencia de Recoleta y yo creo que esa ¿cómo decirlo? Esa interacción y esa integración que se ha dado ha permitido que muchos recoletanos sientan que es algo relativamente natural para nosotros. Sin embargo, y también es cierto que han habido y en particular bandas de algunas nacionalidades de las que tú mencionabas recién que han sido son altamente peligrosas y han producido un efecto nocivo en muchos barrios de la comunidad en particular los alrededores de la vega y la parte trasera. Yo diría que hoy a pesar que no salga tanto en las noticias es una de las zonas más peligrosas de todo Santiago. Así que y en ese sentido como te decía vamos los problemas de integración sociocultural digamos poco hay poco hay en términos generales sobre todo con 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 las nacionalidades que llevan ya más tiempo en nuestro país el mundo peruano el mundo boliviano por ejemplo pero ciertamente hay bandas de otras nacionalidades más cercanas al Caribe y claro generar problemas pero acá yo te diría yo no trataría de mezclar ni vincular la nacionalidad con los hechos delictuales sino que acá lo que tenemos que atacar es el delito independiente de la nacionalidad ni para bien ni para mal perfecto candidato comercio ambulante también es parte del paisaje típico de Recoleta y cada bueno trae varios problemas no solo económicos sino que también en cuanto a seguridad ¿se puede controlar eso? ¿se puede dar espacio o legalidad incluso a esos comerciantes callejeros por decirlo de alguna forma? sí se puede regular se puede regular y acá no ha habido ¿cómo? se puede se puede y parece necesario mucho trabajo y la voluntad política de hacerlo yo es algo que desde el momento en que llegué al municipio insistí en eso primero obviamente como no estábamos en otro clima político fui totalmente ignorado y humillado por mis propuestas fascistoides pero hoy la la realidad política nos da la razón y los hechos nos dan la razón hoy día estamos enfrentados a un momento súper complejo en términos de delincuencia y el orden de esos espacios yo creo que es importante acá hay muchas teorías que somos estudiosos que somos estudiosos del tema de la seguridad que esos espacios cuando están cuando la gente percibe que no hay orden y efectivamente no hay orden porque hay comercio ilegal microtráfico delitos de toda de toda índole en el fondo no son beneficiosos ni para los comerciantes establecidos no son beneficiosos para la población pero tampoco son beneficiosos para para los pequeños comerciantes que realicen sus labores de forma irregular entonces acá necesitamos un plan de de incorporación de todos esos comercios para que puedan de alguna manera integrarse en en comercio formal por una parte y también ofrecer alternativas de trabajo dependiente y en eso es clave una una de nuestras propuestas que va a vincular de todas maneras toda la oferta que está por una parte la oferta digamos de empresas gastronómicas turísticas de teclas por ejemplo en patronato o la vega toda esa oferta digamos laboral con esta demanda de gente que necesita un trabajo decente y en condición pero gran parte de esas personas que son comerciantes ambulantes critican que al tener una labor dependiente como la que usted menciona ganan mucho menos de lo que ganan vendiendo en la calle entonces ¿de cuánto sería el sueldo? o sea ¿por qué tendría que alguien digamos que tiene una necesidad económica regularizarse si esa regularización no le da el dinero que conseguía antes de manera irregular? yo sé que eso es extraño pero si la necesidad es esa ¿por qué es ilegal? ¿pero estarían dispuestos ellos a ganar menos? ¿cómo lo va a convencer? o su velocidad ¿no? o sea es ilegal nosotros vamos a ofrecer una alternativa si esa alternativa no satisface la necesidad de esa persona vamos a tratar de todas las maneras posibles para que eso ocurra pero acá lo importante es proteger el espacio que el espacio común el espacio por ejemplo la salida de los metros con toda la fritanga y todo el tema directual que se forma alrededor de eso no ocurra más y eso va a ser así o sea yo te digo desde los primeros seis meses que yo desde que yo llegué al municipio eso va a dejar de ser así me puede tomar la palabra no no y quienes estén dispuestos a entrar en este proceso de formalización bienvenidos nosotros lo vamos a ayudar en todo lo que podamos pero quienes no quieran hacerlo bueno lamentablemente van a tener que dejar de estar ahí candidato con el ejemplo si me equivoco además de usted el candidato y el candidato Ferenc Joude hay un candidato republicano ¿no? una candidata republicana ¿cómo ve eso? si me imagino que el objetivo de las derechas es sacar la corriente de Joude pero hay dos candidatos los alcaldes no tienen segunda vuelta yo veo así por cruces de votos que el heredero de Joude que lleva su mismo apellido podría ser directo por dispersión de votos es una alternativa es una alternativa yo digamos he dicho en todos los tonos posibles a la gente vinculada republicana no he hablado directamente con la directiva pero tenemos algunas personas en común que eso debe parar o sea no podemos perder la oportunidad que hoy día está digamos casi ahí de recuperar esta comuna esta comuna hermosa que necesita que tras el mismo error de hecho el mismo error que se cometió hace 12 años vuelva a estar otro pedido importante en las manos del partido comunista y no porque sea el partido comunista a mí o sea me da lo mismo en realidad que defiendan esas ideas que yo encuentro retrógradas y que no sirven para el desarrollo de una comuna ni de un país pero no es por el hecho de que sean comunistas es por el hecho de que su gestión ha sido perjudicial para la calidad de vida de los recolitanos así que espero yo de verdad que los republicanos piensen en los recolitanos piensen en quienes vivimos acá y en particular le pido a Rodultado que una persona de Temuco que vino que llegó hace muy poco en realidad a Santiago no a Recolita pero a Santiago pero tenía unos abuelos que habían vivido ahí una cosa así claro claro entonces bueno acá la invitación es que esas decisiones políticas y esas luchas que ellos mismos han manifestado que ellos van a ir a disputar a todos los lugares donde está el Partido Comunista el Frente Amplio oye a los vecinos no les interesa eso a los vecinos les interesa que uno pueda como municipio mejorar su calidad de vida probablemente no hay una serie de problemas que tienen que no se los vamos a poder arreglar y es parte de la vida y es parte de la administración pero si hay una serie de tareas que como centro derecha y como derecha digamos o las derechas como dices tú no podemos dejar pasar solo por el hecho de quien logra ganar o no el siguiente edilicio y al menos en la última encuesta igual te lo digo con humildad pero también con orgullo porque he sido el concejal de oposición durante estos últimos años tenemos que ser capaces y yo como el candidato mejor posicionado y el más competitivo de lograr esta recuperación de lograr esta recuperación de la comuna a través del voto popular y después armar un gran plan que ya tenemos en Bosquejo pero recibiendo los insumos de todos quienes quieran colaborar en esto ok candidato para ir cerrando y cerremos también un poco de política usted es el candidato oficial de Chile vamos por la comuna de Recoleta quien cresta es el candidato oficial a la gobernación de la región metropolitana de Chile vamos porque primero era Rosa Ollarse entrevistar a Rosa Ollarse después es tomar fuente entrevisto pasado mañana a Tomás Fuente y hoy día escuché que iba a ser Marcela Zabat y el plazo se acaba el lunes si está en negociación eso yo espero que los partidos se pongan de acuerdo rápido hay que hacerle un llamado de atención la verdad el proceso de negociación ha sido bastante poco clarificador poco poco ¿han negociado? ¿por qué? perdón ¿han negociado acaso? porque cambian el candidato acá a rato y bueno mientras tanto marcas antelices la ministra de los 27 días haciendo campaña o récord tranquilo no sé está bien lo que mencionas pero acá claro el llamado es a que se pongan luego de acuerdo ver quién tiene las mejores posibilidades de recuperar la gobernación metropolitana porque la región metropolitana lo necesita así que esperemos que eso se resuelva de la mejor manera ¿y a usted cuál le gusta? yo voy por Tomás Fuentes ok perfecto Felipe Cruz candidato alcalde de Chile Vamos por la comuna de Recoleta muchas gracias por su tiempo para conversar un ratito acá vale muchas gracias Juan que estés muy bien cuídate chao chao chao